Cuando saliendo del examen inglés Discutes si es wassowear Agarro aire al labio No me lo hice o que? No me lo escucho? Aguanta No me lo escucho? Y yo al labio Me escupio el puto de miel Va a decir algo bien perro porque no mames doleren de tomo Si No me voy a escupirte ni agua en la verga Cuando saliendo del examen inglés discuten si es wassowear Y tu pusiste wass No mames Qué asco Te lo juro Te lo juro Pensaba que te iba a estar acá un doble tiempo no acá Para que mi nieto gane Que le cuento de la son No me voy a escupirte la pez